Convocamos ahora a Ana Nahón y Sonia Rolón. Adelante muchachas. Es entonces, cuando se sosiegan acomodadores y carameleros, bajan las luces y entonces... La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta... El gran escape. Estados Unidos, 1960. La cárcel de Palo Santo es la más inmunda institución penal del mundo. Allí van a parar aquellas personas para las que ya no existe esperanza alguna de recuperación. Asesinos, violadores, delincuentes pertinaces, traficantes de droga, arquitectos de San Clemente del Tuyú. Es decir, gente irrecuperable para la sociedad. Es imposible escapar de allí. Sus muros son inexpugnables. Está en medio de un lago en el cual las autoridades han dejado a modo de custodia caurías de tiburones y bandadas de pirañas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, han llegado rumores de que se prepara una fuga. La policía está muy preocupada. Usted se preguntará por qué lo he mandado a llamar, inspector Pino Lux. Sí, ¿por qué me ha mandado a llamar? ¿Ha oído usted hablar de la cárcel de Palo Santo? Sí, he oído. ¿Es por eso que me ha mandado a llamar? Bueno, ¿sabía que es usted un imbécil, inspector? Oh, sí, sí, señor comisionado. Entonces es por eso que me mandó usted a llamar. ¡Basta! La cárcel de Palo Santo es un lugar espantoso. Nadie pudo escapar jamás de allí. Oye decir que están llevando a cabo una experiencia piloto. Así es, inspector. Todos los reclusos están allí con cadena perpetua. Nadie saldrá jamás. Para evitar que se tornen demasiado agresivos, hemos decidido que Palo Santo sea la primera cárcel mixta del país. ¿Quiere decir que allí se alojan juntos hombres y mujeres? Sí, solo que ya no son hombres ni son mujeres. Son bestias. Son animales. Debería verlos, inspector. Arrastrarse por el suelo por un mendrugo de pan. Perseguir a los insectos y a los roedores para comérselos. Pelear a cuchilladas por un lugar en la mesa. Sucios, enfermos, harapientos. ¡Es un establecimiento modelo! ¡Así sí que saben cómo tratar a los presos! Tranquilícese. Tranquilícese, señor comisionado. Disculpe, inspector. Es que... Usted sabe, he trabajado mucho para que los reclusos sean tratados como se merecen. Bien, bien. Pero sigo sin entender. ¿Por qué me ha mandado a llamar? Pues verá. Un elemento de la policía está infiltrado entre los presidiarios. Merced a sus servicios hemos averiguado que se está tramando una fuga en masa. ¿Se imagina usted, inspector? ¡Eso es imposible! ¡Morirían en el intento! Esas personas ya no tienen nada que perder. ¿Y qué puedo hacer yo? Muy sencillo. Usted irá a Palosanto. Fingirá ser un asesino. Podrían sospechar de mí. No, no, no. Ya he arreglado todo eso. Hemos fraguado una acusación sobre usted. Y el juez lo ha condenado. Cadena perpetua. Solo para evitar sospechas. ¿Comprenden, inspector? Pero es que soy inocente. ¡Todos dicen lo mismo! Pues escuche bien. Usted averiguará todo lo que pueda sobre la fuga. Nos dará información y tratará de impedirla. A una costa de su vida. ¿Y cómo informaré? Busca nuestro contacto. ¿Y cómo voy a reconocerlo? Responderá una contraseña. ¿Y cuál es la contraseña? Escuche bien, inspector. Bueno, usted le dirá. Hay que cuidar la vela que es larga la procesión. Y nuestro contacto le contestará. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Hay una cosa más. A partir de este momento, usted está solo. Ninguno de los guardias de Palosanto sabe que usted es policía. Nosotros no lo ayudaremos en lo absoluto. Y hasta negaremos conocerlo. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Pero, ¿qué sucederá si los presos me descubren? Lo matarán. ¿Y qué sucederá si les caigo mal a los carceleros? Lo matarán. ¿Y qué sucederá si intento escaparme? Lo matarán. ¿Y qué sucederá si me niego a ir? ¡Lo mataremos! Está bien. Acepto. ¿Cuándo debo presentarme? ¿Cómo? Ya se ha presentado. ¡Targento! ¡Arréste a este hombre! Y envíelo inmediatamente al penal de Palosanto. ¡Suélteme! ¡Soy policía! ¡Soy inocente! ¡No quiero ir a Palosanto! ¡Debe ser un lugar espantoso! ¡Claro que sí, inspector! ¡Es espantoso! Palosanto. A la mañana siguiente. En esta institución correccional, aquí, 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 vinimos a parar. Y no llegamos por casualidad, sino por un esfuerzo personal. Yo soy un criminal y yo envenenador. Y a mí me engañolaron por violar a un locutor. En esta institución correccional, aquí, 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 vinimos a parar. ¡Silencio! ¡Ya cállense! ¿Con que al amanecido de buen humor, eh? Pues yo me encargaré de quitárselo. ¿Qué les parecen unos buenos latigazos? No nos importan los latigazos. ¡A ustedes, perras! ¡Las colgaré del cuello! Ya no nos asusta con sus torturas. Estamos acostumbrados. Sí, ¿eh? Pues tengo una sorpresa para ustedes. ¡Me ha llegado el último disco de Nicole Newman! ¡No! 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 ¡Por favor, piedad! ¡Por favor! ¡Oye, prefiero morir! Pues entonces al comedor que ya está listo el desayuno. ¿Y qué comeremos hoy? ¡Nada! ¡Oh, qué suerte! Siempre es mejor nada a estiércol de rata. ¡Vamos, vamos! ¡Todos al comedor! Una vez en el baño, es decir, en el comedor, los presos se sentaron en el más absoluto silencio. Pero la conspiración estaba en marcha. Alguien empezó a correr una voz. La fugacera el domingo. Escaparemos. ¡Pásalo! La muda vendrá el domingo. La esperaremos. ¡Pásalo! Araceli González vendrá el domingo. La violaremos. ¡Pásalo! El medio de este clima, el inspector Pino Lux, convertido en un simple presidiario, llegó al penal de Palo Santo. Allí lo recibió la directora, una mujer cruel y sádica. Todos la conocían como La Rosa. ¡Oye, cerdo inmundo asqueroso! Basura repugnante del albañal. ¿Por qué te han traído aquí? Pues, para purgar mi condena. Te aseguro que aquí no necesitarás purgarte. ¿Por qué lo dice? Ya lo verás. Debo advertirte algo. No me gustan los valientes. Ni los soplones. Ni los rebeldes. Ni los cobardes. Ni los discretos. Ni los sumisos. A decir verdad, no me gusta a nadie. Quiero que sepas algo, cerdo. Si te portas mal, tu vida aquí será un infierno. Y si te portas bien, también. ¡Ya cállate! ¡Si yo no hablé! ¡No me contradigas! Está bien, señora. No me des la razón. Y ahora, vete ya. Oye, ven aquí. ¿Dónde crees que vas? Pero... Aún debo decirte algo. No se te ocurra propasarte con las presas. Aquí hombres y mujeres viven juntos. Pero el sexo está prohibido, ¿lo entiendes? Excepto para mí. Vamos. Tómame. Hazme el amor. Sí, señorita la rosa. Sí, señorita la rosa. No me digas, señorita la rosa, mientras me estás haciendo el amor. Insúltame. Dime perra. Dime yegua. Sí, está bien. Perra. Yegua. ¿A quién crees que le hablas de ese modo, gusano? Disculpe, creí que estábamos haciendo el amor. Bueno, ya es suficiente. Es que yo soy una cualquiera. Por cierto, la he pasado fantástico. Tal vez te llame para interrogarse alguna de estas noches. Ahora, fuera de aquí. Pinolux fue arrojado en una inmunda barraca. Ya era noche cerrada. A falta de cama y en la más absoluta oscuridad, quiso tenderse en el piso para dormir. Pero no había lugar. Cada centímetro de aquella pocilga estaba ocupado por un cuerpo. Con mucha dificultad, logró apoyarse contra una de las paredes y se durmió parado. De pronto, otra vez la conspiración. El fin de semana se acerca. Habrá escape colectivo. Pásalo. El fin de semana se acerca. Escaparemos en colectivo. Pásalo. El fin de tu hermana está cerca. Escaparemos en colectivo. Al fin que tu hermana es muy puerca. Se desgració en el colectivo. Así pasaron largas horas. Pinolux ya no soportaba el encierro. Eh, perdón. ¿Cómo debo hacer para llegar al baño? Estás en el baño. En esta cárcel, el baño es el lugar en el que uno se encuentra. Oh, no soporto este lugar. Nos tratan como animales. Tú debes ser el nuevo. Eh, sí. ¿Y tú quién eres? Soy Suiza. Una de las reclusas. Eres una mujer, ¿no es cierto? Sí, lo soy. Y, es que no puedo verte. Estamos en la más absoluta oscuridad. Dime, seré curioso. ¿Eres bonita? Pues, para saberlo, no tendrás más remedio que tocarme. Oh, sí, claro. Te tocaré. Oye, eres horrible. Estúpido. No me estás tocando a mí, sino a Tisoler. ¿Tisoler? Sí, el peludo. Es una pequeña mascota que tenemos aquí. Vete, Tisoler. ¿No ves que el señor me está tocando? Sí. Oh, ahora sí creo que eres tú. Eres hermosa, Suiza. No soy Suiza. Me llamó Policera. Oh, disculpe, señorita Policera. Es que aquí uno no sabe a quién toca. Pues da lo mismo. Venga, hágame el amor. Pero, ¿no podemos? ¿Acaso el sexo no está prohibido en esta cárcel? Sí, pero disimulamos. Cuando nos descubren, decimos que estamos barriendo. Vamos, amémonos. Claro que sí. Te estoy amando, Policera. Oh, no, Pinoluc. No soy Policera. Me estás amando a mí. Oh, lo siento. Sí, yo también. Eres, eres maravillosa. Quien quiera que seas. Dime cosas tiernas. Dime de quién es esta boca. Tuya, mi amor. ¿De quién son estos hombros? Tuyo, mi amor. ¿De quién son estos pechos? Mío, señor Pinoluc. Pero no se detenga. Oh, claro que no, claro que no. Y no me detendré. Y estos hermosos cabellos. He preguntado de quién son estos cabellos. Oh, maldición. Creo que estoy acariciando al peludo. Pues no. Es decir, no tenga cuidado, amigo. La vida en la prisión es muy dura. No. Bueno.